israel tiene un nuevo enemigo un enemigo muy importante que es eeuu lo habíamos platicado en un vídeo anterior prácticamente lo dejaron solo dejaron a benjamín etan yahoo solo tiene este problema de la corte penal internacional que quieren lanzar una orden de aprehensión contra el primer ministro benjamín etan yahoo debido obviamente a presuntos crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad por atacar la franja de gaza pero pero israel no se rinde tiene la intención de enviar tropas a la ciudad de rafa independientemente e independientemente de si alcanza un alto al fuego o un acuerdo de liberación de rehenes con el grupo jamás el primer ministro benjamín etan yahoo dijo que no le importa no le importa lo que quiere eeuu no le importa lo que quiera palestina ellos van a atacar la ciudad de rafa es un hecho y no sólo no sólo sin contar con la aprobación de un acuerdo para el alto al fuego con la liberación de los rehenes y tampoco le importa si tiene el permiso de eeuu o no el ministro de asuntos exteriores israelí israel cats había prometido anteriormente cancelar esta controvertida operación a cambio de las personas que se encuentran privada de sus vidas secuestradas por el grupo jamás desde el pasado 7 de octubre pero la idea ha cambiado la idea de que detengan la guerra antes de lograr todos los objetivos está fuera de discusión netanyahu dijo en un comunicado de su oficina que entrarán en rafa y eliminarán allí a los batallones de jamás con o sin acuerdos para lograr la victoria total llama mucho la atención que prácticamente ya informó que no le importa lo que digan los ciudadanos lo que diga el propio gobierno de los eeuu ellos como tal van a seguir en esta lucha en este presunto genocidio de acuerdo a lo que incluso la corte internacional de justicia ha revelado porque simple y sencillamente se les hace muy fácil y saben que nadie los va a detener ni siquiera eeuu o eso parecía situada en la frontera sur de gaza con egipto rafa alberga actualmente aproximadamente 1.8 millones de palestinos palestinos que han huido del extremo norte de este enclave por órdenes precisamente de israel porque israel le dijo en la en el sur vas a estar a salvo nosotros nuestra guerra contra el grupo jamás es en el norte y aún así reciben ataques israel ha llevado a cabo ataques aéreos regulares en la ciudad de rafa contra lo que afirma serían objetivos de jamás pero también hay ciudadanos civiles inocentes entre estos ataques y nadie hace absolutamente nada por defender a los ciudadanos israelíes pero este funcionario katz dijo que israel suspendería la operación solo y únicamente si jamás aceptaba liberal a algunos de los alrededor de 130 rehenes que aún se encontraban en cautiverio en gaza jamás estaba ya estudiando una propuesta israelí de un alto al fuego aceptó una propuesta de alto al fuego que haría sobre todo que los combates se detengan temporalmente un par de semanas para que varias docenas de rehenes puedan ser intercambiados por prisioneros palestinos en cárceles israelíes que a diferencia de la entrega de los ciudadanos de israel los que se encuentran cautivos a quienes se encuentran privados de su libertad por órdenes del gobierno de israel encarcelados las circunstancias en las que los regresan las condiciones en las que regresan a los en el caso de los del grupo jamás de los de los palestinos a las personas que tenían secuestradas y a quienes regresa israel después de estar encarcelados son muy diferentes en palestina a pesar de que no tienen comida que no tienen agua están tratando de mantener a estos civiles bien o lo mejor posible israel los entrega en unas condiciones deplorables y que por eso incluso está siendo acusado israel por cometer actos inhumanos en la corte internacional de justicia que ya sabemos que no van a hacer absolutamente nada hasta que hasta que el propio estados unidos les dé el visto bueno el secretario de estado anthony blinken llegó a israel para discutir el acuerdo y calificó por supuesto los términos de extraordinariamente generosos por lo cual solicitó a los militantes que decidan rápidamente y lo acepten no está claro todavía cómo van a afectar los comentarios de netanyahu a la decisión del grupo jamás sobre todo porque este grupo ha rechazado todos los términos de israel porque no le conviene como tal la entrega de estos civiles debido a que a pesar de que se encuentran precisamente en este territorio de la ciudad de rafa o en diversas zonas protegidas reciben ataques todos los días varios ciudadanos que habían sido secuestrados lamentablemente han perdido la vida por los ataques de israel contra la franja de gaza y aún así no tratan de detener estos estos conflictos estos ataques hubo un mensaje por parte del primer ministro benjamín netanyahu donde precisamente hace un llamado al tema de la corte internacional de justicia netanyahu tiene este grave problema en las manos la presunta orden de aprehensión en su contra al igual que varios de sus amiguitos por crímenes de guerra obviamente así que esto lo tiene más preocupado que cualquier cualquier otra situación y al mismo tiempo le daría digámoslo así una oportunidad una ventaja a los enemigos de israel y también al propio eeuu para hacerse del control del país y no tener que pagarle pagarle por así decirlo a benjamín netanyahu pero vamos a escuchar brevemente este mensaje este comentario que dio benjamín netanyahu en torno al tema de la corte internacional de justicia y por supuesto al ataque que realizarían contra contra los ciudadanos en la ciudad de rafa israel is facilitating a surge of humanitarian assistance to gaza and we do this to ensure that the palestinian populations humanitarian needs are met rather than commend israel for abiding by the rules of war while fighting an enemy that violates every rule of war including holding 133 israeli men women and children hostage who's the icc targeting the democracy called israel and in targeting israel the icc would be targeting all democracies because it would be undermining their inherent right to defend themselves against savage terrorism and wanton aggression clearly this threat by the icc is not an attempt to enforce the law israel is not even subject to the court's jurisdiction and it has an independent legal system that rigorously investigates all violations of the law rather this icc attempt is an attempt to paralyze israel's very ability to defend itself the government and people of israel reject outright this grave threat to our security benjamin etan yahoo dijo algo maravilloso algo completamente maravilloso israel ni siquiera está sujeto a la jurisdicción de este tribunal saben quién tampoco está sujeto a esta jurisdicción rusia y saben quién tiene una orden de aprehensión por estar tratando de salvar a los jóvenes a los niños ucranianos de las masacres de los ataques que estaban realizando los militares ucranianos contra el donbass lugansk yersom zaporizya rusia vladimir putin él los estaba salvando y en este caso israel es el que está atacando a los niños a los niños inocentes en palestina les están lanzando misiles y no hay una orden de aprehensión en su contra y dice que no está sujeto a la jurisdicción entonces porque rusia tendría que preocuparse si este vídeo te gustó no olvides darle like y compartir nos vemos la próxima